El Sibovac es una historia de la que se trata de la ley de la ciudad. Se pone en adelante que el empleado público, que trajo diferentes signaturas políticas y que no merece una protección especial. Si quiere cambiar, después de décadas, el tipo de protección, en teoría, me quiere decir algo más bien para que lo mejor haga un diálogo entre el don de trabajo y el sindicato. Estamos trabajando en esta forma de representar y el representante de los dones para que no se pueda, no se pueda llegar a otro ritmo, otra fórmula. Yo no quiero que nos, como partido político, no estamos hablando de cualquier opinión de los dones. Quiero que si lo tengo ya定as, ya están así, ya están en la acción de las tiendas, ya están en la finalidad en el trabajo, y también aquí estamos trabajando con representantes de los dones y el trabajo. Entonces, hay un camino que viaja netamente la protección para proteger personas de persecución política. Y hay otro camino también que resulta netamente el mal uso de la protección que no. Para personas que no están prestando nada como debe ser, pero todavía están manteniendo el servicio. Entonces, todas las cosas en vida tienen su pro y su contra. Pero creo que tenemos que tener un trabajo para reunir los sindicatos que tienen disponibilidad para tener una disponibilidad para tener una disponibilidad para poder llegar a un costo. Pero tenemos que tener un paquete total. Entonces, hay otros puntos seguros que no están en beneficio del trabajador y que no están en estimulación para tener una máxima protección. Y, por lo tanto, hay otros puntos que tienen una frustración de la gente que no están en la parte de la gente que no están en la parte de la gente. Entonces, eso es lo que tenemos que poner la gente detrás de la gente. Entonces, la gente espera que la gente no sepa y 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 no sepa. Pero así que no sepa y no sepa y no sepa, pero se ponen un problema para tener un papel de calma y de alma, que nuestras telas decenasan una totalidad de la gente con el trabajo para tener un papel de la gente. Según mi, si no nos paga el tema, el problema es que hay un requisito para que esté en este estudio, pero hay una discreción en el derecho de la leycwárdag. Entonces, en el derecho de la leycwárdag, en el derecho de la leycwárdag, se está comparado con este estudio, entonces, vamos a usar el uso de la discreción en el derecho de la leycwárdag. Entonces, ahí está el hecho, pues habrá una amiga experienciada, digo, no está poniendo en el Corán, no está buscando un jurista, de repente, un economista va a nombrar, o un jurista va a estar buscando, de repente, un economista va a nombrar. Entonces, en el caso de la leycwárdag, se está viendo en el Corán.